Hola, soy Alejandro y hoy vamos a hablar de Ramón Llull, así que viajamos al siglo XIII. En este momento es genera un movimiento reformador de la espiritualidad, ya que se creen los religiosos nuevos, los franciscanos y los dominicanos, que defienden un modelo de vida basado en la pobreza y la sencilleza. Aquestos religiosos estudian seguint los métodos escolásticos, es decir, que se forman predicantes. Y por ahora todo bien, pero avancemos hasta el siglo XIV, donde las crisis políticas, económicas y sociales comiencen a afectar el poder de la Iglesia, ya que está perdiendo influencia en favor de los estados. Es por eso que se dividen el sismo occidente. En este momento la gente religiosa se preocupa, ya que no saben qué hacer davant de esta situación, así que los franciscanos y los dominicanos comiencen a defensar cosas distintas. Los franciscanos mantienen el retón a la austeridad del cristianismo primitivo. En cambio, los dominicanos son partidarios de afirmar la influencia de la Iglesia, defensando un modelo estricto y participando en la Inquisición. Una vez situados, ya podemos ir al año 1232, donde se llamó Ramón Llull. Pertañe a una familia noble barcelonina, que se instaló a Mallorca después de la conquista en el 1229 de Jaume I, del cual Ramón se llamó a ser en la experiencia, se inició una nueva vida por al Converse, el cual abandonará la familia, la posición social y las riquezas para dedicarse al servicio a Dios y a la difusión del cristianismo de acuerdo con el ideal franciscano. Llull les guió por tres objetivos, la predicación a los infideles hasta llegar al martirio, la composición de libros doctrinales que divulgaban la fe cristiana y la creación de escoles monestiles donde se enseñaban árabe y otras llengües orientales para la instrucción de misioneros. En definitiva, el que quería conseguir era la conversión de los musulmans, de los Jeus y de otros infideles a la fe cristiana. Llull va a comprar un moro para aprender árabe y eso culminará 9 años después, el 1274, con la escritura del primer gran monumento de la literatura catalana, el vast libro de contemplación en 10, 1273 a 1274. Inventa un sistema filosófico original y vigente en Europa durante segles, que se anomena l'art, y utiliza la literatura para transmitir el conocimiento. Para eso es tan prolífico en la creación de textos y en el conreo de un amplio ventanal de géneros literarios que le permiten expresar el mensaje de maneras diversas y adecuadas al receptor. A más, utiliza diversas lengües. El jatí y el culte, para hacer asequible el mensaje al mundo cristiano, el árabe, para comunicarse con los pagantes, y el catalán, para comunicarse de una manera más plena, amena y entendida, que permiten hacer reflexionar al pueblo y enfortir los valores cristianos. Ramón Llull va a escribir más de 300 obras muy diversas, y por eso podemos dividirlas en cuatro tipos de obras. Las obras de tema filosófico, teológico o científico. En este tema, lo que quiere conseguir es demostrar racionalmente que el cristianismo es superior a las otras religiones, y lo hace de forma clara, convincente y ordenada. Aquí podemos encontrar el libro de gentil o los tres sabis, que se basa en una discusión entre un lleo, un musulmán y un cristián para hacer ver a un gentil con argumentos racionales que la su religión es mejor. También podemos encontrar obras como el libro de contemplación a Dios, que es un método de meditación religiosa, el árabe de la ciencia, que es un libro enciclopédico, que pretén estructurar todo el saber humán, llibres de l'ordre de caballería, donde reflejáis la formación del caballer cristián, o doctrina pueril, que trata sobre la educación de los infantes. También tenemos las obras narrativas. En este tema pretén mostrar l'ideal de vida cristiana en vez de las nuevas capas sociales burgueses. Aquí podemos encontrar obras como Libre de Bass y de Loma o de Blanquerna Sonfil, que va a ser la primera novela de la literatura europea medieval y en ella se hace un recorrido por los diferentes estados religiosos del hombre, o Félix o Libre de Maravillas, que es una crítica al poder. Pasemos a las obras místicas, donde pretén afavorir la meditación y el diálogo con Dios, como en la obra Libre de Amigo y Amado. Es un recorrido para la meditación, donde expresa el deseo de aprobarse a Dios con un diálogo entre el amigo y el amado. Y por último, las obras poéticas, donde Lluís expresa las experiencias y convicciones de su fe, donde podemos observar la influencia de la poesía provenzal y árabe. Aquí tenemos obras como Lo de Conhort, que es una expresión autobiográfica de la crisis de valores del su campo digital, Cant de Ramón, donde confesa el desánime davant las dificultades de abastar su ideal y Lo Consigui, que es una petición de ayuda para su plan evangelizador. Com podeu observar, Ramón Llull va ser molt important per a la literatura catalana i segurament hauria escrit més obres, però per desgràcia va morir lapidat a Tunís al voltant de 1317. I fins aquí terminem amb Ramón Llull. Espero que us hagi gustat. Adeu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!